El eco de tu adiós Se escucha todavía Mi vida sin tu amor Parece una mentira No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde y ya Hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú Te llevaste mi amor Música Hay otra en tu lugar Tú me dejaste solo Queriendo te olvidar Casi me vuelvo loco Música No sé si fue un error Música Música Las cosas así son Música Pero es muy tarde y ya Música Hace tiempo que entregué mi corazón Música Grande fue la herida Y pude continuar Música No es fácil olvidar No es fácil olvidar Un gran amor Música Tu recuerdo va conmigo Aquí en mi corazón Espero un día más Igual Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios Música Hay otra aquí en mi vida Pero tú Te llevaste mi amor Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy cerquita de Dios BuenasRP Tienes No pueden llegar Soban